Alejandro Álvarez Hernández, soy del Herado Nacional y enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Alejandro, ¿cuál es la respuesta que ustedes hacen como Morena a las acusaciones que han vertido a algunos actores políticos y en redes sociales, involucrando a Morena en el movimiento de Mexicali que está manipulando, etcétera? Bueno, primero, el que acusa tiene que probar. Nosotros partimos por una definición ideológica y fundamental de nuestros estatutos, que somos un movimiento de movimientos, eso es lo que es Morena. Nosotros no manipulamos a la sociedad, nosotros acompañamos los procesos de movilización en todos lados, muchos de nuestros dirigentes encabezan estos a nivel nacional, pero en este caso en particular, ninguno de nuestros dirigentes está inmiscuido ni como dirigente en el movimiento. Todos nosotros somos ciudadanos libres y nos vamos a manifestar y nos manifestamos conforme lo consideramos. Pero estas acusaciones, pues las tienen que demostrar que los acusan. Si un dirigente de nosotros está metido en el proceso de movilización o de los colectivos que están aquí, pues lo tendrían que presentar. Ahora, la parte más deplorable de esto es que desdeñan, ignoran, ofenden a la inteligencia popular. O sea, es una ciudadanía organizada que dijo basta. Entonces, como no pueden con eso, porque además son sus propios votantes los que salieron a pedir la renuncia de Kiko Vega, no fue Morena, fue la sociedad panista que vota por ellos, salió a decirles, a ver, ya basta, no, no se pasen de listos. Entonces, no logran visualizar que este movimiento tiene vida propia y tiene sus propias correas de transmisión y sus propias demandas. El tema del gasolinazo, ¿por qué Morena no lo ha entrado aquí en Mexicali como en otras ciudades? No, nosotros hemos entrado, claro, en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, claro, que nosotros somos los primeros que alzamos la voz. El licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene tres, cuatro videos en el último mes, en el mes de enero, hablando con respecto a los gasolinas. Es más, anticipándose al gasolinas sobre el 4 de febrero. No, no, Morena sí se ha manifestado. Nosotros somos uno de los principales actores y promotores de que separen estas medidas que nada más dañan el bolsillo de los ciudadanos. Sí nos hemos manifestado, por supuesto. Ahora, lo importante acá es, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el razonamiento de que a Morena le quieran idear estos movimientos? Pues porque los gobernantes no son capaces de solventar sus propios problemas. Esa es la realidad. Entonces, como no creen en la ciudadanía, como tienen un desprecio por organizarnos, por la organización espontánea, entonces dicen, no, siempre hay alguien que está detrás de ellos, siempre hay alguien que está detrás de ellos. No, no es verdad. Los únicos que están detrás de ellos son los mismos ciudadanos. Y yo lo que les digo es una cosa bien importante. No han sabido leer la demanda ciudadana que es que Kiko Vega renuncie. Pero sí vemos ahí delegado a Guadalupe Montoya, a Guadalupe Mora, Lupita Mora. Ellos no son del partido. Ya no son de Morena. No, y además yo te lo digo como delegado nacional, yo me deslindo de cualquier acción que puedan cometer estos integrantes o ex-integrantes de nuestro partido. Totalmente. Nosotros nos deslindamos de las agresiones que estas personas han hecho en contra de la ciudadanía queriéndose montar en un movimiento. Gracias.